Hombre, los gemeliers Los gemeliers contra forever ¿Y los dos contra mi? Madre mía, ya me lo estáis liando A ver, esto es, escucha, no es un DRAM normal Es AVALANCHE La película Fíjate, fíjate todo lo que hay ahí Se están queriendo estas cosas ya y todo Vamos a ver, ¿te estás flipando o qué? Hay que tirarle eso al forever que tiene que venir Supongo desde abajo Que viene el forever, en serio? Será broma, ¿no? Pues a ver, si te quedas abajo mueres igual Ostias, ostias Tira cosas, tírale cosas, tírale cosas No se puede subir, no se puede subir por las paredes, eh Hola, espera, espera si está muerto A ver si aquí va nuestra gran avalancha Madre mía Tírale las pokeballs, las pokeballs Ostias, ostias, ostias No te muevas, majo, si estás muerto Ola, ola, chaval Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡El camión! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Me revienta la cabeza Mira para abajo Fargan Y me muero, tío, y muero, chaval Ha muerto, ha muerto Sí, sí, bajo control, una avalancha que snipa Totalmente, eh Tengo una estrategia Fargan, ahora te cuento Cuéntame esta estrategia Como me salga bien la estrategia Como me salga bien la estrategia No, 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 no La vamos a llamar la estrategia Nostradamus O NOSPERATUM No sé Esto que confundo con los dos NOSPERATUM A mí me gustaba la NOSPERATUM La NOSPERATUM Estrategia revienta Escucha No nos podemos quedar abajo, Wiki No, 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 eso no vale No, no, es que no puedes, mueres, seguro Claro, porque todas las cosas te van a caer encima Vale, vale Mi estrategia es Hola Ah no, eso no vale para cubrirse Eso no vale, tramposo No, no, mira Wiki, ven por aquí Ven por aquí, por el borde Viene una pokeball Wiki Mira por aquí No se puede subir Los morlacos, Wiki Vienen muchos morlacos El morlaco que viene Corre, corre, corre Corre, corre Corre No, no, hay que cambiarse de lado Hay que cambiarse de lado Cámbiate de lado, mira un morlaco, tú Cámbiate de lado, Wiki Cámbiate de lado, Wiki Cámbiate de lado Voy cayendo, me estoy cayendo para abajo, tío No, me he muerto, tío Vamos, vamos, vamos Dice, cámbiate de lado Mala idea Lo de cambiarse de lado, Wiki Estoy vivo, Fergue Hostia Vale, ¿te ha tirado todo? No, no, me está cayendo turbos ahora Me está tirando bengalas, tú Que me está tirando bengalas, que me pierdas Claro, claro, es que hay bengalas también Que me quema tú, oh Que me ha dado Que me está dando tú Oh Pero que hay que hacer cuando llegas arriba Oh, no sé Nostradamus, creo Tienes que morir, da igual llegar arriba o no Oye Coño, asómate, ¿no? o qué Ah Asómate, cabrón Asómate No tengo bengalas, espérate que recoja Uy, le he visto caerse al forever Sí, sí, ahora he estado ganada, tú Ahora Nostradamus Ah, coño, si aquí tengo un mazo de cosas Claro, si tendrás algo para coger, ¿no? Hostia Ah, que hay un forever del puesto Oh, no, chaval Nostradamus Qué guapo, tío, está esto Buena, buena, buena Está guapísimo, tío El cabrón del forever tuvo Me ha tirado todo Me ha empezado a tirarme en gala, ¿sabes? Me ha quemado Sí, 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 sí Ha tirado a los últimos recursos, ya Estás perdido, tú, al Alfargan, tú, que dice Hay que calmar de lado, hay que calmar de lado Y coge Y me atropella El camión más grande que había Un camión de gasolina Que pargue el chaval Ahora tengo que quedar como sea, tío Ay, Dios Si no sé, no cambio de lado, eh Ha sido una cosa Yo me ha subido de golpe, eh, tú Sí, sí, hay que subir de golpe Sí, sí, hay que subir de golpe Sí, es lo suyo Nosotros no hemos parado en ningún momento Wiki, tira por ambos lados Están cayendo cosas ya, tío Esto es la avalancha La avalancha de... La avalancha La avalancha de muerte La avalancha de la muerte mortal No, pero si... Sí, sí Me ha caído el chaval y todavía no he empezado Es que caen cosas Es que caen cosas automáticas Tira de todo, tira de todo un poco Cuidado que está muerto ya, eh La pokebola está a punto de capturarme ¡Se ha caído! Me he suicidao, Wiki ¡Ah! Me he suicidao ¿En serio, tío? ¿En serio me lo está diciendo Fargan? Me he mirado el suelo y se me ha acabado Se me ha acabado el suelo a mis pies ¡Hostia! Tío, vamos ¡Imposible, hermano! ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¡Ha muerto! Yo también he muerto forever Tranquilo No te preocupes Macho Joder Vale, Wiki Creo que la táctica de la derecha funciona, eh La de cambiar de lado, no Cuidado No, 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 no No cambies de lado, eh Cambiar de lado no se cambia En medio pilla, seguro En el medio pilla seguro Bueno, Fargan, podemos hacerlo un poco más entretenido E ir cambiando de lado, eh También lo podemos hacer, eh Porque vamos 3-0 y tenemos Tenemos ventaja, ¿no? Por eso te digo Podemos hacerlo un poco así, ¿sabes? Bueno, si no vamos No creo que ganemos, eh Esta ronda No sé por qué me da, eh Vamos a ver Pero bueno, vamos a intentarlo Cuidado que el forever va a hacer la trampa A los dos A los dos Forever, no revientes, eh Tanto Yo voy a cambiar de lado nada más empezar A ver, Wiki, la cuestión es ver por qué lado está disparando las cosas él Que es el lado que se va a quedar sin nada Incluso, Fargan, podemos hacer una cosa Como vamos 3-0 Como vamos 3-0 ganando Si llegamos arriba, nos podemos hasta suicidar para que el forever tenga una oportunidad más, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Me están cayendo ya 80.000 millones de euros ¡No! ¡La pokeball! Fargan, me he suicidado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, vale, tranquilo ¡El morlaco, el morlaco! Fargan, que me he tirado por un lado de... ¡Hala! ¡Este coche viene enfilado! ¡Dios! ¡Uh! ¡Uh! No, no, imposible Están muertos para acá ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Hala! 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 ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Se lo ha pasado, tú! ¡Madre mía, me lo he pasado! Vale, creo... Creo que ya no me puede matar nada, ¿no? Sí, la bengala que te va a caer en la cabeza, tú Te vas a meter, sí, de bengala en los ojos, tú Vale, bien, Turulosa ¡Dipo al chaval! Toda la... 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 la blancho, chaval Mira, el forever con las bengalas, tú Pero me las bengalas le llamabas Eh, Fran, yo creo que te debería de suicidar, eh Para que... Para darle una opción, ¿no? Para darle una opción, ¿no? Vamos a darle una... una oportunidad al forever Y me voy a suicidar Venga, vale Espérate Ahora que te... que te... que te caza, eh Forever, tú puedes saltar Espera, espera, antes de matar ¡Hasta luego! ¡Forever, no! ¿Qué haces? Se ha tirado Se ha tirado ¿Para qué te tira? Se ha quitado la pistola de la mano y al... y ha pegado un puñetazo Y al pegar el puñetazo... se ha tirado No te creo, tío Pero como eres tan lamentable, tío Le hemos pegado una buena paliza al forever, eh Y me está disparando con el R2 Hasta que se gaza la pistola y pega un puñetazo Yo he visto venir camiones hacia mí Pero así, eh Pero... pero... pero a muerte, ¿sabes? Increíble Están muertos ahora incluso Están muertos los camiones, sí